Te irá muy mal si como padre toleras estas cinco circunstancias o cinco situaciones. Los padres que les dan premios a sus hijos sin que haya hecho ningún esfuerzo. Así, el hijo vivirá creyendo que el esfuerzo es innecesario. El padre que se ríe cuando su hijo dice groserías. El hijo crecerá pensando que la falta de respeto es normal, incluso es divertida. Padres que dan dinero a sus hijos cuando quieren sin haberlo ganado. Los hijos crecerán pensando que el dinero es fácil y cuando no lo puedan conseguir, no dudarán en hacer lo que sea necesario para obtenerlo. Los padres que no disciplinan a sus hijos por la mala conducta. El hijo crecerá sin respetar reglas. Los padres limpiando el desorden de sus hijos. El hijo crecerá pensando que otros pueden asumir sus propias responsabilidades. Recuerda que como padre estás formando el futuro de tu hijo. Las decisiones que tomes hoy influirán en la persona que se convertirá mañana. Establezcamos límites. Enseñemos de responsabilidades. Y fomentemos el respeto para ayudar al futuro de tu hijo a convertirse en un adulto capaz, respetuoso y con valores.